Pienso que hemos trabajado bien después del triunfo con Melipía y pienso que el ánimo es de los mejores y hemos trabajado para estos dos encuentros que van a ser bastante complicados y trascendentales en lo que esperamos nosotros, que es llegar a una liguilla y subir una tarde a posiciones. En la parte futbolística y en la parte física, me imagino que se encuentra, es lo que me han preparado esta semana. Sí, sí, en la parte futbolística pienso que eso siempre está, en la parte física igual, pienso que si hacen unos retoques por ahí para ir mejorando día a día. ¿A esta altura del año ya la parte física por ahí merma un poco o eso se ve después en la cancha? Sí, yo pienso que ya a esta altura del año ya es cuando el físico un poco ya necesita más mantenerse que irlo mejorando, pero pienso que uno tiene que sacar todas las fuerzas que uno tiene para estos partidos que son bastante importantes. ¿Qué opinas de que ahora con los rivales directos, con la mayoría de ellos, con cuatro de ellos en especial, se juega de visita? ¿Más difícil la última parte del campeonato? Yo pienso que los mejores resultados que hemos tenido han sido de visita, es donde mejor hemos estado jugando, así que yo pienso que de visita o de local hay que salir a ganar igual, yo pienso que lo único que nos sirve en estos partidos son los tres puntos y no empaten ni las derrotas, así que yo pienso que donde sea, en Arica, donde se juegue, yo pienso que tenemos que salir a ganar de la misma forma. Con la mentalidad de por lo menos alcanzar la liguilla, ¿cierto? Obviamente, obviamente, como mínimo la liguilla, pero si se puede aspirar a algo más, algún ascenso, a algún tipo de campeonato, mejor posible.